Con cartitas y palabras se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas, no se echan a aborrecer Mi novia me dio una carta tratándome de olvidar ¿Qué pensaría a esa criatura que yo le había de rogar? ¿Qué pensaría a esa criatura que yo le había de rogar? ¿Qué pensaría a esa criatura que yo le había de rogar? Mejor si las he tenido y les he pagado más Con ti más a esa criatura que hoy empieza a enamorar Ahí les va la despedida, yo se las vengo a dejar La que no me pueda ver, tampoco la hay de mirar